Música Así es amigos, así es Me voy de California Así es amigos, me voy de California Y bueno, antes que nos vayamos de viaje Por lo menos yo en lo personal, por ejemplo Siempre antes de salir inclusive hasta otra ciudad O simplemente salir a grabar un video Pues me gusta salir fresh Así es, ahorita me ven aquí en el aeropuerto Pero hace unas horas atrás tuve que irme a cortar el cabello Con mi buen amigo bebé latino Y bueno amigos, ya me he terminado de cortar el cabello bebé Se la ha super rico Si quieren saber exactamente como me corta el cabello Lo acaba de grabar para su canal Vayan a verlo, se explicó paso a paso como me lo corta Y si quieren saber como se lo estoy haciendo De que él sea tu barbario Como quieres que te lo haga Este video lo voy a subir el próximo lunes A mi canal de YouTube Así para que se vayan Y se suscriban Entonces vayan a seguirlo Que abajo en la descripción Va a estar el link de su canal Y ahora sí Nos vemos con la chica Entonces como ya muchos de ustedes se lo imaginan Porque si no me siguen en Instagram Yo les estuve diciendo Que quien vivía en Florida Cosas así Ya muchos de ustedes se lo saben Me voy a ir a Miami ¿Y qué significa Miami? Playas hermosas Paisajes California es hermoso Amo California Tengo a todos mis amigos en California Mi familia en California No amo tanto California Como amo mi ciudad de México Pero amo California Pero Miami es una nueva ciudad Que tengo muchas ganas de explorar De conocer Inclusive hasta de vivir por un tiempo Entonces regresamos a que tiene unas playas hermosas Y playas hermosas Para compartirla con ustedes No solamente yo quedarme con esa experiencia Porque al final del día Lo que yo trato de hacer Es crear contenido Para entretenerlos a ustedes Entonces se me ocurrió una increíble idea Dije ¿Cómo se verían unas escenas de dron? Y mire que acaba un dron De salir hace dos o tres meses atrás Ya es más compactito No es ni el mini No es ni el pro Es el de en medio Pero trae una capacidad Tan solo Graban 4K Puede hacer slow motions Puede tomar fotografías En alta calidad Es perfecto para los videos Y va de la mano De la misma calidad Con la que están saliendo Últimamente los videos 4K Entonces así como lo saben En sus bandallas Agarré Me animé Compré el dron Aún no lo sé volar No tengo nada de experiencia Pero literalmente lo compré Ayer Lo compré Luego luego me salí a volarlo Un poquito Lo levanté Y aquí van unas escenas épicas Mis primeras escenas manejando yo mismo un dron Y bueno Son así como lo pueden ver Pueden ver alombrado todo mi alrededor Y todo eso Pero son las 4 de la mañana Y estoy emocionado Estoy emocionado Por conocer nuevos lugares Conozco muy poquito Miami Solamente la vez pasada Viene un par de días Y vamos a ver que nos depara Vivan esta experiencia junto conmigo En esta ocasión me va a tocar volar solo Pero ayer me voy a encontrar Con un par de amigos Así es que acompáñenme a la aventura Vámonos directo Ahorita vamos a volar De San José, California A Arizona Vámonos antes de que nos haga tarde Bueno amigos Ahora sí Finalmente acabamos de llegar a Arizona Mi primera escala Fue solamente una hora de California Por acá una hora y media Y ahora solo es cuestión de alcanzar mi siguiente vuelo Porque se retrasó un poquito la anterior Exactamente en 35-40 minutos Sale mi vuelo ahora de aquí de Arizona Para Miami, Florida ¡Suscríbete al canal! ¿Saben? Hace mucho tiempo que no viajaba solo Les voy a contar rápido una experiencia Cuando tenía 20 años Tenía yo un conocido Que era productor O consiguió trabajo como productor ejecutivo En Univision Entonces él me ayudó Y me consiguió trabajo Solamente para 3 episodios En un programa de Univision La sede de Univision estaba en Los Ángeles Yo nunca había viajado solo Quitarme ese miedo Dejar ese miedo atrás Y me lancé Me lancé yo solito Viajé de mi hogar De San José, California A Los Ángeles Que hoy en día ya no se me hace nada El año pasado iba cada dos semanas Pero en ese tiempo Era la primera vez Siempre he sido de jalar mucho con mis papás Y un poquito más grande Jalar con amigos Siempre había viajado con amigos Dejé mi miedo atrás Y fue una experiencia increíble Amigos Lo pueden ver hasta en mi propio canal Aquí en YouTube Fue uno de los primeros videos que grabé Y eso me ayudó a salirme de mi zona confort A darme cuenta que hay personas Porque ahí conocí varias personas nuevas Que hoy en día Son buenos amigos Son buenos conectes Para lo que me dedico Para YouTube Y siempre es arriesgarse No pasa nada Siempre obviamente con cuidado Sobre todo E inteligentemente Pero arriesgarte a todo Ahora sí Ya se siente calientito Miami, Miami Ahora sí Miami Prepárate Porque ha llegado papu Y bueno papus Ahora sí ya estamos en Miami Acabo de llegar Estoy emocionado Desde que me salí del avión Se siente esa humedad Ese calorcito por acá En el avión nos dijeron Que estaba a 93 grados Por acá Pero por acá es muy diferente El clima California Por acá es muy húmedo Voy a recoger mi maleta Y ahora sí comienza Esta épica aventura Estoy emocionado Estoy emocionado Bueno amigos Estaba a punto ya De ordenar mi Uber Para ir al departamento Donde me voy a quedar Ya un amigo anda por acá Va a haber un par de amigas Pero otro amigo Me acaba de mandar Ahorita un WhatsApp Acaba de bajar el avión Exactamente ahorita En este momento Tuve que cancelar mi Uber Para esperarlo Ahorita vamos a ver quién es Y es alguien que tiene Un par de semanas Que no veo Así es que me emociona Verlo también Grabándonos los dos Hoy sí Miren quién acaba de llegar Ya saben Tienen gel en hilo Y eso es todo ¿Cómo andas? Ya tenía rato Que no te veía Un poco atrasado ¿Qué dice Texas? Caliente ¿Sí? ¿Caliente? ¿Mucho más que allá En nuestra área de California? Sí, todos los días Me sudan los huevos ¿Qué carajos? Vamos a ordenar el Uber Y irnos Porque comemos afuera Yo estoy muriéndome de hambre Hay mujeres hermosísimas aquí Bueno amigos Ya salimos del aeropuerto Ahora sí Es buena humedad No es calor Si no es humedad Se siente por aquí adentro del cuerpo Ves que hoy Desde el video que hicimos Me estaban preguntando No, porque te vamos a extrañar Un saludo para todos Los que nos mandaron textos ahí Gracias por estar pendientes Sí, muchos dijeron Te voy a dejar de ver los videos Porque ya se va a terapia Y ojalá Que ese es amor del bueno A terapia Por el rato Llegamos a ir por la cantona Pero me preparan comida Eso es todo Por mientras vamos a destrozar Miami ¿Cómo estás? Sí Hola Hola, mucho gusto Gracias ¿Cómo estás? Bien, gracias Aquí Muy bien ¿Está caliente aquí? La verdad que sí Ah, pero en Tejas está peor ¿Sí? ¿O se siente más el clima? Cuando llegué el primer día Y fue el infierno Pero es igual que aquí ¿Humedad o es caliente? Caliente seco ¿De qué es que vos ves que...? Eso es como California Pero más así Sí, más 110 Es que se siente igual Que en Arizona ¿No? Sí Un, dos, tres, y... Bueno, sí Camina Rico, rico, rico Y como dice mi coro Que sigue ahí Hemos llegado al departamento Ok, muchas gracias Que tenga un buen día Que lo vayan bien Oh, sí Oh, yeah Gracias Casi se me olvida la mera mera La que me da de comer La maleta de las cámaras Y los laptops Oh, de veras Es la primera vez Nunca habías venido a Miami, ¿verdad? Es tu primera vez en Miami Primera vez en Miami, amigo Hemos llegado a los condominios Al departamento que vamos a estar Miren la vista para arriba Miren nada más Aquí al lado está la playa Probablemente el departamento Va a tener una vista rica Porque ya otro amigo anda por acá Que ya hizo Ahí Sí En el carro Comenzamos mal el viajecito Olvidó Olvidó su celular terapia en el Uber Y aunque el señor se portó chido Pero no contesta ahorita No contesta Ya le llamamos varias veces Ya le mandamos Levantamos un reporte Y ojalá pueda recuperar su celular terapia Estamos aquí mismo Ok, muchas gracias Ok Gracias Ok Sí Mira la carita Le volvieron a brillar los ojos Si contestó el señor Se lo van a traer Ya estaba llorando Estaba llorando Yo mi teléfono Que dije yo Puta lo conecte Pero gracias La aplicación le hace el pago a usted ¿Verdad? Por regresar Le puedo dar un chip virtual también ¿No? ¿Sí? Ok Ok Gracias Buen día Lo bueno es que ya tiene el celular Ahora hay que esperar que llegue Mi otro amigo Que ya lo conocen ustedes Pero es el que tiene las llaves ¿Qué onda men? ¡Oh Juanito! Saludos a todos Con mi amiga Con mi hermano Su hermano de Juanito Amigos Carlos Acá anda también Uy ya viene preparado men Para aprender el ambiente Ahora sí acá en Miami Men no hubieras visto Nos encontramos en el aeropuerto Sin tenernos que encontrar Porque llegamos diferente Y llegamos para acá Nos bajamos Y casi se me olvida mi maleta Con la computadora De las cámaras Y mi él se regresó a agarrarla Y al momento de agarrarla Se le salió volado un celular Y se le olvidó en el Uber Se fue ¿No tiene celular? Se fue Se fue Y ya como 20 minutos después Regresó el viejito Y se lo entregó Uy Mira la terapia de volada Al balconcito men Hoy sí Juanito Está grandecito men De todo Lo más bonito de la vista amigos Se va a poner rico rico Sabroso Uy hoy sí Así es que bueno Voy a acomodar mis cosas Ahora sí bajar la maleta Que está pesada Y mientras en lo que yo Le doy la vuelta aquí Para adaptarme Cómo está por acá El departamento Disfrútanselo Unas buenas escenas por acá Chidas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!